Y con esta me despido. Muchas gracias. Venga, que salga la luna, la cantaba Pedro Fernández. Para los enamorados. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Para decirte cositas muy bonitas, corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. ¡Vamos! 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 Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo. Cuánto me debía el destino, que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida, toda fe la entrego a ti. Tú que me diste un beso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que no hay en el mundo amor como el que me das. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!